Gracias. Primero en inglés, if you wish to listen to the presentation in English, you will find an icon on your screen that says interpretation. If you click this icon, you will have the option to choose English. If you don't see the icon, please move your cursors on the bottom of the screen and on the toolbar, you'll find an icon that should appear, and you have to push English. We also recommend that you mute your original audio so that the speaker will not receive any interference. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ferdinando Regalía, soy el jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano, y quiero darles la bienvenida a nuestra sexta conferencia de la serie de diálogo de política sobre estrategias para responder a COVID-19. Hoy nos vamos a concentrar en una pregunta que nos inquieta a todos, que es ¿qué pasará con la pandemia en las próximas semanas y meses y cuántas personas infectadas o cuántas muertes relacionadas a COVID-19 habrá? Y para intentar contestar esta pregunta, tenemos el placer de compartir los resultados del trabajo muy importante que el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington acaba de poner en vivo la semana pasada. y tenemos el gran honor de contar con dos expertos de primera categoría en el equipo que ha trabajado en este esfuerzo. Y quisiera presentarles a los dos colegas de HMI, en particular el profesor Rafael Lozano, Rafael será la persona que va a dar la presentación. Rafael es profesor de métrica de la salud y director del sistema de salud en el HMI. Y antes de ser miembro de HMI, el profesor Lozano trabajó como director del Centro de Investigación del Sistema de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Fue también director general de información de salud de la Secretaría de Salud Federal del Gobierno de México, donde coordinó todo el sistema de información para salud para el país y la producción de estadísticas nacionales de salud. También Rafael fue en varias funciones, trabajó para la Organización Mundial de la Sanidad. También tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Ali Mokhtat. El doctor Mokhtat es el director de Estrategia de Salud Poblacional en la Universidad de Washington. Actualmente, el doctor Mokhtat es profesor de Métrica de Salud en el HMI y también es el director de Iniciativa del Medio Oriente para la institución. El doctor Mokhtat también lidera otras iniciativas importantes en colaboración con el BID, como todo el proceso de evaluación de la Iniciativa Salud Mesoamérica en los últimos casi ocho años y más recientemente el trabajo con la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria. Antes de unirse a la HMI, el doctor Mokhtat trabajó para el Centro para el Control de Prevención y Enfermedades, el CDC de Estados Unidos. Como le anticipaba, Rafael va a presentar el modelo y Ali se unirá a nosotros durante la discusión en la sesión de preguntas y respuestas. Permite, en primer lugar, agradecer a Ali y a Rafael por su disponibilidad. Estamos muy pendientes de la presentación y también invito a todo el mundo a lo largo de la presentación a presentar sus preguntas en el chat a todos. Seleccionaremos estas preguntas y mi colega, Principal Health Economist de la División, Bill Sávedo, moderará la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, para empezar, nuevamente les doy la bienvenida a todos y pasaría la palabra al profesor Lozano. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un enorme placer presentar en este sexto seminario de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Agradezco sinceramente a Fernando Regalía y a Marcela Disruti por esta invitación. Yo voy a pedir allá a Washington que hagan los cambios de las diapositivas y van a escuchar la que sigue. Y de antemano ofrezco disculpas. Entre el profesor Mogdad y un servidor, haremos la presentación del día de hoy. Ambos trabajamos en el IHMI, Instituto para la Métrica de la Salud de la Universidad de Washington. Yo soy un simple vocero del trabajo que desarrolla muchas personas y en particular para la realización de estas diapositivas. Quiero agradecer a mis colegas Sofía Redford, John Gallagher y Kelly Bilho. El IHMI, a partir del inicio de la epidemia, formó un equipo de trabajo que actualmente está constituido por casi 100 personas. Ahí ustedes pueden ver el tipo de profesionales, desde profesores, ingenieros, analistas, personas especialistas en la visualización de datos. Lo importante es reconocer que esta actividad empezó siendo voluntaria, temporalmente en las actividades dedicadas a nuestra investigación. Y poco a poco se fue conjuntando un equipo muy profesional, liderado por el doctor Murray, el primero en la parte superior izquierda, el doctor Lim, la doctora Gakidu y profesores del instituto. La que sigue, por favor. La agenda que vamos a tratar el día de hoy, la que sigue, es muy rápida. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es nuestro modelo de proyección, que ustedes ven del lado izquierdo. Vamos a dar algunos ejemplos para nueve países de América Latina. Vamos a dar algunos ejemplos para reconocer las limitaciones y cómo pueden ser usadas estas estimaciones. Es importante decir que si ustedes van al sitio de la IHMI, ahí pueden encontrar el artículo o los artículos relacionados con la metodología, donde pueden ver al detalle lo que estamos haciendo. La que sigue, por favor. Muy rápido, tengo que decir que nosotros somos un organismo independiente, pertenecemos a la Universidad de Washington, a la Escuela de Medicina. De hecho, constituimos el Departamento de Ciencias de Medicina de la Salud y nuestro propósito es responder fundamentalmente a estas tres preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas de salud en el mundo? ¿Cómo los está resolviendo la sociedad? ¿Y cómo podemos hacer, dedicar mejor los recursos que estamos usando? La que sigue, por favor. Este estudio no es un proyecto de investigación, es derivado de una solicitud de nuestros colegas de la Universidad de Washington, en donde tuvo el origen, el brote en los Estados Unidos, con viajeros de Wuhan, que llegaron acá a mediados de febrero. Y la pregunta era, oye, ¿cómo le vamos a hacer para responder a toda la demanda cuando esto llegue a la cresta? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Y de ahí empezó, a partir de una solicitud, cuando solamente se tenían datos de Wuhan, este modelo. El día de hoy les voy a presentar la cuarta generación de la evolución de los modelos. El resultado se fue propagando rápidamente hacia, como la epidemia, hacia el resto de los Estados Unidos y algunos países de Europa y actualmente en América Latina y en algunos de Asia. Nuestro modelo puede responder fundamentalmente a algunas preguntas. No es un modelo predictivo de la mortalidad o de la epidemia, como les decía, trata de responder de manera utilitaria a cuál es justamente la escasez de camas, tanto en general como de terapia intensiva, para que se enfrentarán en el momento en que está la meseta de la epidemia. Y cómo se está tomando esta epidemia en consideración con las políticas públicas de distanciamiento y la respuesta social a la movilidad. Y tomando en cuenta también los aspectos de las pruebas que se están realizando. Déjenme hablar, la que sigue, por favor, un poco del modelo. El modelo, como les decía, es la cuarta generación, es un modelo híbrido que está compuesto por aspectos de predicción epidemiológica, el llamado SEER, que se los voy a detallar en un momento, y además los componentes de mortalidad que estimamos. Estamos tratando de responder a las tendencias diarias de muertes, de casos y de hospitalización. Es muy importante mencionarles que a veces es más fácil hacer proyecciones a futuro, no inmediato. Y el futuro inmediato es difícil de predecir porque es terriblemente dinámico. Y por eso nuestro modelo se va cambiando y lo vamos actualizando tres o cuatro veces al día. Y la manera, perdón, a la semana, y la manera de poderle dar cierta fortaleza a nuestras predicciones es que hacemos validaciones en las predicciones fuera de lo que son las observaciones. Y además le calculamos la incertidumbre, que es lo que se ve en el área sombreada del lado derecho. De alguna manera muy pragmática, nos pidieron que estableciéramos la medición al 4 de agosto y no nos hemos movido de ahí, pero en realidad es muy posible que se empiecen a expandir las proyecciones después del 4 de agosto. Les recomiendo que les quede esa liga de la parte superior, porque es esa liga donde se pueden ver todos los resultados que estamos produciendo. La que sigue, por favor. En realidad nos interesa no nada más predecir y seguir los casos o las muertes. Hemos preferido utilizar la predicción de muertes porque es más sólida su medición que en el caso de los positivos. Y el asunto se debe fundamentalmente a la escasez en la práctica de pruebas en algunos países. Y ustedes pueden ver que nos ayudamos de la tendencia de los casos en los últimos ocho días, en la última semana, y con eso vamos haciendo una corrección de la proyección de la mortalidad. Cuando tenemos datos hospitalarios, también usamos los datos hospitalarios. Para estimar la utilización, y esto es muy importante porque no solamente se trata de medir la capacidad instalada, sino de medir cómo se usa la capacidad instalada. Y esto lo hicimos a partir de lo que sería una línea basal. Esta línea basal es antes de la epidemia. Cuál era la capacidad que tenía cada uno de los países y cuál es la utilización. Si un país tenía 100 camas y su utilización era del 80%, pues tenía una disponibilidad de 20 para cualquier contingencia que se viniera. Sin embargo, es claro que ante la contingencia ha habido múltiples respuestas, y estas múltiples respuestas tienen que ser incorporadas en la forma de integrar nuestras estimaciones de utilización. Entonces, es a partir de los días de estancia como nosotros determinamos justamente la capacidad hospitalaria y hacemos un meta-análisis de toda la información disponible para todos los países. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Este es el modelo, la cuarta generación que le llamábamos, y no voy a entrar en las anteriores. Simplemente decirles que el componente metodológico es justamente el que incorpora a los susceptibles, a los expuestos, a los infectados que no son sintomáticos, a los infectados que sí tienen síntomas y las personas que salieron, ya sea porque se recuperaron o porque fallecieron. El parámetro clave de este modelo es el R, que es justamente lo que nos permite establecer cómo se va cambiando la epidemia y qué es lo que está de alguna manera determinando esto y es donde está la parte híbrida de nuestro modelo, porque estimamos con elementos externos y característicos del contexto, como es la temperatura. Estamos viendo que la epidemia está pasando al hemisferio sur, la densidad de la población, la movilidad de la población y lo que son las pruebas que se están haciendo para medir la positividad, la presencia del virus en la sociedad. La que sigue, por favor. Fuentes de datos son muchísimas. Tenemos, como ustedes vieron, un ejército de personas recuperando información y además tenemos una red de colaboradores amplia en el mundo, pero en realidad estamos recibiendo los datos que produce la Universidad de Hopkins en donde se van concentrando los casos, las defunciones. También utilizamos la información de las estadísticas vitales de los países para estratificar la edad y no hacer un supuesto de que todas las muertes suceden a la misma edad. Cuando tenemos los datos de mortalidad por edades, pues los tomamos directamente. Estamos generando, recuperando información que produce Google, que produce Facebook sobre lo que serían las medidas de distanciamiento, la movilidad, perdón, la movilidad de las personas y las medidas de distanciamiento las tomamos a partir de las políticas de los países. La capacidad instalada deriva de las estadísticas de los países y quiero mencionar que los países empiezan a mostrar mucho más interés por captar información de la capacidad hospitalaria que la que mostraban antes y es un importante impulso que ha tenido la epidemia del virus, pero por otro lado es una de las carencias cuando nos enfrentamos al inicio de la recolección de datos del modelo. La que sigue, por favor. La complejidad se la da justamente como añadimos nosotros la información. El incorporar mediciones de temperatura tiene afectaciones en los resultados del modelo, la densidad y la movilidad, como yo les mencionaba anteriormente, y además esta capacidad de medición que tienen los países para corregir y entender los patrones, corregir los sesgos y entender los patrones. Dos ejemplos de cómo se corrige la presencia de casos a través de la medición. El caso de Dinamarca del lado izquierdo y el, digamos, el laboratorio más grande de COVID que hay en este momento, que es Islandia, con un 16% de la población con mediciones, en donde podemos establecer patrones mucho más definidos de la presencia de casos a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Muy importante como principio del modelo es considerar las políticas de distanciamiento. Nosotros tomamos en consideración las seis categorías propuestas por el gobierno neocelandés y en cada uno de los países donde presentamos los modelos aparece esta información en la parte superior, en qué fecha se da esta medida y por otro lado, hasta cuándo se va a mantener esta medida. Y aquí es donde se repite la frase de que siempre es más fácil convencer a la población de aislarse, dada la incertidumbre, que del momento de salir por los problemas de falta de claridad en los mensajes de cuándo abrir las economías o cuándo disminuir o relajar el distanciamiento. Nosotros estamos considerando esta información y información anonimizada de la movilidad a partir de lo que les decía de Google, Facebook y en algunos lugares también reporta Twitter. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si levantamos las medidas de distanciamiento social demasiado pronto? ¿Cómo nos gustaría poder hacer esta estimación apropiadamente? Sobre todo porque vemos que hay mucha discusión en la sociedad y quizás es donde está el terreno más fértil de la discusión y donde hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que hay que hacer técnicamente y cuáles son las afectaciones sociales y políticas de hacerlo de una u otra manera? Sabemos que la transmisión podría volver en un crecimiento exponencial y que las estrategias de contención incluyen diferentes componentes, como es el manejo de contactos, como es el aislamiento de los casos positivos y como es la restricción de las reuniones de grandes grupos de personas. Nosotros en la Universidad de Washington aún no tenemos una definición clara de cuándo vamos a regresar, pero estamos trabajando en ese modelo predictivo. La que sigue, por favor. La segunda ola. Esto es fundamental también tocarlo porque la gravedad de una segunda ola dependerá del comportamiento de las personas y si existe buena protección para retrasar la transmisión por parte de las medidas de salud pública del país. Estamos trabajando para determinar cómo modelar esta segunda ola. No tenemos todavía una solución, preferiríamos comprender mejor los datos antes de modelar la segunda ola y estamos en ese sentido incorporando elementos que vienen en el desarrollo de la pandemia y que de alguna manera pueden afectar lo que sería la presencia de la segunda ola. La que sigue, por favor. Las limitaciones. Yo creo que es una lista muy corta la que les estoy presentando, pero estas tienen mucho que ver. Son para todo el mundo, pero particularmente para nuestra región. Hay una mayor incertidumbre en lugares con pocas muertes. De hecho, la restricción del modelo es que no nos atrevemos a aplicarlo en países o lugares donde hay menos de 50 muertes por la epidemia. Algunas muertes no son reportadas y eso es muy importante. Hay estos estudios de exceso de mortalidad, esta gran discusión sobre la neumonía atípica, pero sí hay un problema de reporte y además un reporte muy heterogéneo. Hay países que sí lo hacen o lugares que sí reportan las muertes con neumonía y otros lugares donde nada más reportan los casos positivos. Y finalmente, bueno, pues no estamos capturando todo lo que es la respuesta que están dando los países. Una respuesta que además no la tienen en lugares públicos, cómo han ido reduciendo las cirugías selectivas, cómo van añadiendo camas. Hay cosas muy evidentes, como construir un hospital en Wuhan, pero hay cosas no tan claras en los países y que de alguna manera de tener una disponibilidad de mil camas, como sería el caso de Chile, la expansión se da, perdón, mil camas de terapia intensiva, como sería el caso de la Ciudad de México. Actualmente se están hablando de que hay casi el doble de camas, pero aparece en la narrativa, no aparece en las cifras que podemos usar nosotros. La que sigue, por favor. Recomendamos que esto se use para planear en términos de los recursos para que tienen que recuperar los hospitales para atender la epidemia, pero también para estar mejorando lo que es la recolección de datos. Y esto nosotros lo mostramos en nuestra aplicación. La que sigue, por favor. Actualmente estos son los países en los que tenemos proyecciones. Están en color azul los de la región. Les quiero decir que en esta semana incorporaremos otros tres países, Cuba, Bolivia y Honduras, y que además agregaremos a Brasil y a México un número de entidades federativas con tal de llegar a lo que podría ser la expresión del promedio del país. Actualmente con asterisco vemos donde tenemos las cifras específicas por el primer nivel administrativo en España, Italia, en México. Y esto es muy importante porque al interior de los países se ven diferentes epidemias. Esto quedó muy claro en Italia y en España. Y lo estamos viendo en Brasil, en México, y no se diga en los Estados Unidos, en donde se vio claramente una epidemia en la costa este y otra epidemia en la costa oeste de este país. La que sigue, por favor. Las principales diferencias de lo que nosotros observamos entre lo que sucede en América Latina y en el resto del mundo es nuestra estructura de edades, con excepción de Argentina y Uruguay, es mucho más joven. La localización en el hemisferio sur que seguramente puede estar afectando de una manera diferente. Las diferentes campañas de distanciamiento en los países, en general el promedio bajo de recursos para la salud comparado con Europa. Y quizás la enseñanza que nos trajo el tener una epidemia primero en otros lugares y luego en nuestra región, aunque algunos países como Panamá, República Dominicana y Ecuador empezaron la epidemia de manera muy temprana. Tenemos una serie de problemas de limitaciones de datos. No consideramos que la cobertura de la movilidad sea del todo adecuada si comparamos con otros países. No tenemos información correcta de lo que sería la relajamiento del distanciamiento. Mucho menos pruebas. Hay una gama impresionante en la región. Mientras que en Chile llegan a ser 100 pruebas diarias por 100 mil habitantes. En México no se hacen arriba de tres por 100 mil habitantes al día. No podemos hacer estudios de exceso de mortalidad por la falta o por el retraso en los reportes de los registros civiles que nos permitirían en un momento dado ver el efecto de la epidemia en la mortalidad general. Los desafíos tienen que ver con conocer la inmunidad, que sería el elemento más importante. Y muchos países ya han empezado a realizar sus encuestas de prevalencia para establecer en qué momento es el adecuado para el relajamiento del distanciamiento. Y finalmente, bueno, pues tener en consideración los impactos económicos en términos de salvar vidas porque nuestras economías no son parecidas a las europeas. La que sigue, por favor. Algunos reconocimientos a la red de colaboradores, a lo que sería el cuartel general de pajo de la OPS en Washington y a los representantes de los países y algunos ministerios de salud que nos proporcionaron información, pero que esa lista puede crecer con la participación de muchos. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de algunos resultados rápidamente en los minutos que me quedan. Brasil, no puedo entrar en el detalle. Son solamente ocho estados y aquí el dato de que son ochenta y ocho mil muertes que uno está prediciendo del lado derecho en la parte inferior para el 4 de agosto. La predicción del modelo es correspondiente a los ocho estados que estamos considerando. Pásenme la que sigue, por favor. Quizás aquí en el primer estado en Sao Paulo, aquí sí hay datos muy específicos del país. Un, perdón, del estado con una megaciudad de doce millones de habitantes, una proyección de alrededor de treinta y seis mil muertes que puede llegar a sesenta mil, con un pico de la epidemia a mediados de julio y con un serio problema de disponibilidad de camas de terapia intensiva en el estado y en particular en la megaciudad. La que sigue, otro causante del impacto importante en Brasil es la epidemia en Río de Janeiro, ligeramente inferior a la de Sao Paulo, muy parecida a la epidemia de Sao Paulo a la de Río de, perdón, a la de Nueva York, aunque la de Nueva York tuvo un pico muy elevado. Es más expandida la epidemia en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Aquí se están estimando alrededor de veintidós mil muertes para el cuatro de agosto. La que sigue. En México tenemos solamente siete estados. Como les decía, vamos a agregar otros trece para finales de esta semana. Entonces es mejor ver la que sigue, que son las ciudades, otro estado con una megaciudad, que si la juntamos con el estado de México en la metrópoli llegamos a veinte millones, en la pura ciudad hay nueve millones. Y la estimación primero es que estamos esperando acumular tres mil cuatrocientas muertes que pueden llegar a dieciséis mil. No vemos que todavía haya terminado el pico de la epidemia. Ustedes pueden ver en la línea roja del lado derecho, la epidemia en la media va descendiendo, pero no en el intervalo de confianza. Y los intervalos de confianza son tan grandes por la falta de pruebas y de calidad de la información. La que sigue, por favor. En el caso de Baja California, un estado fronterizo, un patrón completamente diferente al que se presenta del otro lado de la frontera, una de las fronteras más porosas. La ciudad de Tijuana tiene más de un millón de habitantes y concentra prácticamente el 60, 70 por ciento de las muertes y de los casos del estado. Y ustedes pueden ver que aparentemente la epidemia va en descenso, pero es de las típicos lugares en donde de abrir rápidamente o relajar rápidamente el distanciamiento puede traer como consecuencia un incremento exponencial de infecciones y por lo tanto la consecuencia de muertes, porque es un sistema hospitalario está saturado en estos momentos. La que sigue, por favor. Perú es un caso especial, es un caso en donde las pruebas han sido, se han acelerado de manera importante, pero la epidemia empezó tempranamente, pareciera ser que va en descenso con una fuerte presión hospitalaria. Dos asuntos a considerar, se está expandiendo la epidemia a áreas rurales donde hay menos disponibilidad de servicios. La estimación que estamos haciendo es de alrededor de 6,500 muertes, pero pudiendo llegar a 20,000. La que sigue, por favor. Colombia es un caso muy especial y particular porque su inicio de las medidas de distanciamiento fue muy temprano y riguroso. Más bien nos representa el típico epidemia con una meseta muy larga a lo largo del tiempo. Igual, con una medición no muy alta en términos de los casos positivos, con una estimación a proyección de 2,000 muertes y quizás pudiendo llegar a 6,000. En el caso de República Dominicana les mencionaba que de inicio temprano en la región llegó un momento en que era el país con más muertes en toda la región por día y acumuladas, pero empezó el descenso de la epidemia en el mes de abril y actualmente la estimación es de que no llegará a 1,000 muertes la epidemia a finales de agosto. La que sigue, por favor. Chile, uno de los países con más restricciones y fuerza en lo que sería el distanciamiento, igual una tendencia descendente, se estiman no más de 700 muertes, pudiendo llegar a 1,200 para el 4 de agosto. Es el país emblemático en términos de número de pruebas y seguramente eso le dará mucho más fuerza a una estrategia que no le apuesta a la inmunidad de grupo, que es a la que le están apostando otros países. Argentina, un país con una densidad demográfica muy alta en un lugar muy especial que es la provincia de Buenos Aires. El resto es un país de 47 millones de habitantes sin mucha densidad demográfica, una epidemia que también ya va en descenso y con muchas restricciones en la manera de hacer el aislamiento. No se ve claro cuándo va a iniciar la relajación de estas medidas. La que sigue, por favor. Paramá, igual que de República Dominicana, de inicio acelerado, ya se encuentra en una fase descendente, sin una acumulación grande de muertes. Ecuador es un caso muy particular y además muy sonado en la prensa por la tragedia de Guayaquil, muy concentrada la epidemia en esa zona del país, las zonas más ricas, con mayor densidad demográfica. Y uno de los problemas de Ecuador es que no tenemos información. Y además el reporte de mortalidad es muy por debajo de lo esperado. Nosotros tuvimos que hacer algunas correcciones. Les voy a mostrar cómo logramos mejorar las estimaciones para llegar a la conclusión de que se estima alrededor de 5.000 muertes. Y las estimaciones muestran para agosto un intervalo de incertidumbre no tan grande como en otros países. Recuerden el caso de México, cómo se veía de incierto. La que sigue, por favor. Eso es lo que les decía de las muertes no reportadas. La que sigue. Un estudio muy famoso y además ya con datos antiguos. Ahorita ya andan por arriba de 40.000 muertes en exceso en diferentes países. Y es que lo que están haciendo es comparar lo que en promedio sucede en el total de la mortalidad en otros años con lo que está sucediendo este año. Y pues cada uno de los piquitos es el exceso de la mortalidad. Vean ustedes del lado derecho. Este es el registro civil de Ecuador. Es información disponible. Porque es otra cosa. La transparencia de muchos países es vital para el análisis. Y la falta de transparencia impide también lo mismo. No hay posibilidades de mucho análisis. Dos ejemplos. Está el caso de Ecuador. Vean ustedes la curva para el año 2020. Y lo plano que estaba en los años anteriores, el promedio. En el caso de Brasil, y esta es una provincia que analizamos, la Amazonia, donde ustedes además ahí se atreven en el registro civil, que es privado por cierto, a meter algunas causas, no bajo el código de la CIE, pero se ve claramente el exceso de mortalidad. Y ahí es donde puede haber muertes por COVID. No olvidar que COVID también está generando una restricción en el acceso a los servicios de salud que puede traer una mortalidad por otras causas que se descontrolan y que no están llegando a recibir el servicio. Es un tema muy complejo que tenemos que seguir elaborando. La que sigue, por favor. Vean ustedes el ejemplo del exceso de mortalidad en España, del lado izquierdo, y el exceso de mortalidad en Ecuador, del lado derecho. La que sigue, por favor. Con esto quiero concluir. Bueno, nosotros no podemos seguir hablando solamente del presente. Yo entiendo que los colegas, los que están haciendo la gerencia de la epidemia desde los países, tienen que tener la información sobre cuántas camas disponibles, sobre cuántos doctores, sobre cuántos respiradores. Pero es muy importante anticipar el futuro y para eso hay que incorporar otras estrategias de control que deben de ser sumadas a la modelación, como el uso de, le ponen máscaras, pero son los tapabocas. Cómo hacer el rastreo de los contactos, incluyendo estas medidas utilizadas en Singapur, en China, del rastreo digital. Y sobre todo, cómo mantener estas ideas del trabajo a distancia intermitente o el teletrabajo. Yo creo que hay mucho, mucho por meter a nuestro modelo, el tránsito, el tamaño de los hogares, la humedad, el hacinamiento, los niveles de contaminación ambiental. Hay proyectos en donde se ve que algunas partículas atraen de manera más clara la presencia del virus, un virus pesado. Y todo esto está en el área de investigación, pero para nosotros, en el área del diseño de políticas, nos interesa muchísimo el tener estas medidas incorporadas. Aquí le dejo y les agradezco mucho su paciencia y estamos abiertos a preguntas y respuestas, si las tenemos. Muchas gracias, Ferdinando. Muchas gracias, Rafael. Primero que todo, agradecer a través de ti el enorme equipo que está detrás de este tremendo trabajo. Y no hay que olvidar que, por lo menos en Estados Unidos, el trabajo de la HMI ha sido un trabajo de gran influencia. Y quiero también destacar el balance de esta presentación, donde se presentaron las fortalezas, pero también los elementos de cautela en la interpretación de estas proyecciones. Y sobre todo, los grandes temas que nos ha hablado Rafael, de las debilidades, de la calidad de la información con la cual se dispone para aplicar estos modelos a nuestra región. Pasaría la palabra a Bill Sabedoff, mi colega, para que modere la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos todavía más de 400 personas conectadas y han llegado muchas preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, estoy intentando. Ah, ahí vamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Rafael, por esta presentación de la información del modelo y todo esto. Es fascinante ver, yo vi los resultados iniciales sobre los Estados Unidos y es más interesante cuando se empieza a ver cómo está proyectando la epidemia en comparar entre países. Entonces, tenemos un montón de preguntas entrando aquí de mucha gente. Yo quiero empezar con una cosa un poco sobre el análisis. Y usted, tú dijiste que es un modelo híbrido de SEIR, modelo epidemiológico y las estadísticas. Y quería entender un poco más la parte de estadísticas. ¿Es esto principalmente para estimar la frecuencia de transmisión que afecta la trayectoria de la epidemia? ¿O es para corregir para la mala calidad de los datos? O otra cosa. Estas son las dos cosas que me parece que podrían hacer con esto. Gracias, por la pregunta. Me gustaría saber si Ali, Ali, do you want to say something or shall I continue? Because I spoke already 35 minutes. Okay, good morning, everybody. So, the reason we started modeling mortality early on, because we didn't have good data on how many people are infected. Remember, early on, we didn't have many tests to test everybody. So, we decided at IHME to model mortality and do projections for mortality and then reverse engineer from mortality, as Rafa showed you, how many beds we need and how many ICU we need. Usually, in infectious diseases, we do modeling that's based on how many are susceptible. So, like in immunization, how many don't have a vaccine and how many got infected, how many are exposed to these infected and how many have recovered or died in that case. Because we didn't have the data, we started doing the mortality modeling. Now that mortality is coming down to a lower level and testing is increasing, we have good information on how many people are infected because we're doing more tests. And we know from some of the surveys that are being done in many countries that are doing a random sample, we know what's the infection rate in the population. So, we can do the second model with SEIR model. So, we do have a good time. Muy bien, gracias. Y con esto, ¿se puede explicar el concepto de los intervalos de incertidumbre? Porque son muy grandes en algunos de los países. Yo veía que, por ejemplo, en Río de Janeiro, eran entre 100 y 300 muertos en la próxima semana. Entonces, ¿cuál es la base de esta incertidumbre? ¿Y cómo debe la gente entender y interpretarlo? So, the uncertainty is very high for several reasons. First of all, we see in the data coming to us a fluctuation. So, one day you have high reported of deaths, one day you have very low reported number of deaths, and infection is the same one. And no, we're not, this is not a fault of any health department. This is the reality of life. You know, sometimes they add cases that happen today to the next day. And then we are noticing right now in many countries, like Sunday and Monday, we don't have much report and it comes on Tuesday. So, that fluctuation is creating a wider confidence interval for us. And as we try to run these models, we do 1,000 runs and we create a confidence interval around it. And because of this fluctuation, it's big. It's become smaller towards the end of the projection. If you have noticed, it's high early on and smaller because it's a function of the coefficient of variation. When the mean comes down and the confidence interval becomes smaller, the division of the standard deviation to the mean becomes much larger. So, that's a function why we're seeing the high confidence interval early on. Entonces, y la próxima pregunta es más en términos de la utilidad del modelo. El interés original fue proyectar la demanda para los hospitales en el estado de Washington, parece, y ahora están haciendo proyecciones para muchos países en el mundo. Mucha gente concentra particularmente en el número de muertos proyectados, que es claramente la cosa más importante de alguna forma, pero se ve esto siendo utilizado en los Estados Unidos o en otros lugares para la política o la gestión de los hospitales. La pregunta tiene dos ángulos. El primero es que el modelo fue creado con un propósito. El propósito es de apoyar a los planificadores. Pero para eso usamos justamente una forma de hacer estimaciones de curvas y justamente el encontrar donde la curva se movía era para establecer esa deficiencia en términos de los recursos. ¿Qué pasó? Y en segundo lugar, la tendencia, la tendencia sigue siendo muy importante en la estimación. ¿Cómo utilizar la incertidumbre en la tendencia? Siempre es mejor para el planificador no quedarse con escenarios optimistas. En materia de salud pública hay que incluir un poco más, no porque uno esté casado con el pesimismo, pero hay que incluirlo para dar más beneficio a la sociedad. Y tenemos una pregunta de Adriana Caballero, creo, en términos de la frecuencia de que están actualizando estas estimaciones. Dijiste que, yo creo, tres o cinco veces por semana. ¿Cómo está? ¿Cuándo ustedes comparan las proyecciones con lo que está ocurriendo? ¿Está resultando bien el modelo y también se puede hablar un poco más sobre la actualización? La modelación es todo un arte para muchos y es imperfecto. O sea, tiende a fallar y por eso hay esa incertidumbre. Yo traigo en la mente, y perdón por el localismo, pero la diferencia en la estimación en la Ciudad de México fue de 100 muertes, de acuerdo a lo que nosotros predijimos y contrastamos, el día 13 o 14 de mayo, no recuerdo exactamente. Recuerdo que aún con modelos antiguos, la primera o segunda generación, logramos el mismo número en la estimación en algunas provincias en Italia. En realidad, al final del día, no nos importa el tener una variación. Insisto, lo importante es poder recuperar la variabilidad que nos da la vida diaria que mencionaba Ali en términos de las fluctuaciones de los países. Algo que nos da dolor de cabeza es que un día en Nueva York reporten 4.000 muertes, cuando en realidad no tiene que ver con la epidemia, sino tiene que ver con un fenómeno administrativo de cómo están recuperando los datos. Ahí es donde entran justamente las dificultades del modelo, pero fuera de eso, las estimaciones son más o menos cercanas en algunos lugares. Esa es una pregunta muy buena. Entonces, monitoreamos nuestro modelo cuando se trata de lo que estamos predijimos en una base regular. Entonces, vuelvemos a ver el caso de la mayoría. De hecho, lo realizo el modelo. Ahora, lo realizo el modelo cuando se trata de lo que está realizando el modelo. Lo que está realizando en la lista. they changed the definition of mortality so case definition changed and they started adding presumptive deaths these are people who died without being testing tested but they have the symptoms and that increased the number of deaths and our model accounted for that the problem we had had in this model is the prediction of how many beds we need and how many icus early on because in the united states our physician early on didn't know the disease and they were admitting almost everybody and putting them on a ventilator in icu later on we became much better at triaging and then because we were afraid of overwhelming our hospitals we were not admitting everybody that is doesn't have symptoms so this was more of a moving target mortality was always very good predicting beds use depended on the countries telling us and the state how many beds they have how many icu to update the number and the clinical practice in these hospitals that our model tried to trace as much as we can one of the interesting things that you're trying to i mean there's there's so many moving i i thought this uh part of the del 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 dibujo que están cambiando hay tanta número de tests y pruebas las estrategias de los gobiernos en términos de tratamiento pero la parte más una parte que ustedes destacaron fue las políticas de aislamiento de non-pharmaceutical interventions para disminuir la transmisión primera parte de la pregunta es cómo están consiguiendo esta información para ponerlo en el modelo y luego cuán sensible es el modelo y las proyecciones o la trayectoria de la epidemia de la epidemia en términos de estas intervenciones no farmacéuticos so very good question so for many of these we're looking for example the first one is mobility and early on in our model when mobility was coming down we could give priors to the model to predict the decline in death rate or the decline and increase in death rate based on decline in mobility from early on data so mobility we can do a very good job and it is a good proxy for social distancing measures that you are talking about we're also noticing a psychological effect so people started staying at home even before the first social distancing measure was introduced that's one the second one the first time there was a social distancing measure imposed which is in the u.s was closures of educational facilities we have seen a big drop so there is some psychological effect that people felt now that the governor or the country is telling me to stop there is something a problem here so in addition to the regular decrease in mobility because of shutting down the schools there was an additional decrease of mobility because of a fear fact now as mobility is coming up it's a different mobility than the past and we're noticing that in our day what we're trying to do to adjust for that we're adding in the new model that was released yesterday we're adding mask utility mask use and we have surveys in the us how many people are wearing masks you will see on our web page sometimes this afternoon a map of mask wearing in the u.s and we're trying to add in our model a mass transportation variable that we are trying to collect for the us so we're trying to add these variables if they become available to us and that also there is another factor that's a fear factor that people right now when they wear a mask that is the effect of the mask itself and there is effect of behavioral change that a person wearing a mask is now staying away from everybody else very good can I add a comment very quickly how much no the uncertainty that there is in the opening of the distanciation can bring consequences that in places where they have been opened in places where they have been opened, they have been a retraer the political policy and or medidas like abrir tangential or through the whole country areas of the industry that no permit us limit ourselves to the geographical components that is how we are elaborating our analysis analysis so that that we have to look at how we incorporate ourselves in the short term if the automotive industry opens and is located in 10 states we cannot say that the 10 states opened or we can't say that the 10 states opened or we can't avoid not including anything else so that is an element that we also have to incorporate into the dynamics of the model that is currently not included Very good. And now, because you have projections and are following the data in many countries, it is clear that there will be contrasts that can respond to some hypothesis. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia mucha gente está preguntando si esto va a desaparecer con la temperatura o alguien mandó una pregunta sobre si la altura o la presión barométrica tiene impacto. Entonces, todas estas cosas ambientales que mencionaron algunos de estos en la parte estadístico, por mi parte, y mis colegas, vemos que en Guayaquil fueron muchas más muertes que en Quito y en Santa Cruz, más que en La Paz, que es al contrario que se esperaría si fuera la temperatura. Algunas reflexiones que ustedes tienen en términos de estos tipos de preguntas sobre el impacto ambiental. ¿Ali, do you want to take this, please? Okay, this is regarding temperature, Ali. Yes, so we have a couple of things that we're looking at right now. The one of them is temperature. We're seeing a small effect between temperature and transmission. We're seeing right now for every one degree Celsius increase in temperature, about 2% reduction in transmission. That's from our data. Remember, our data right now, especially in the US, is when temperature is not that high. So we hope that if it gets warmer, that effect of 1% reduction will be much higher as it gets warmer. We haven't included any other variables besides temperature right now, testing, mobility and density, population density, which we are using percentage of people in a location who live 1,000 and more in a square kilometer. But temperature is the only environmental variable right now. But temperature is the only environmental variable right now. Yes, so a very, very good question. So what we are seeing right now is a combination of two factors. One of them was what we call an epidemiology seeding. So if you look at New York City or other places in South America, when they went into a lockdown, there was a lot of circulation of the virus. There was more seeding of the virus. They went into a lockdown. They went into a lockdown. They already were too late for the lockdown. So they have a lot of problems. And you have places like Florida, for example, when they locked down, the circulation of the virus was so low. And then when New York, we started seeing the problems in New York, many people in Florida started staying at home. Keep that in mind and go to South America, you have places that were more seedings by the time they shut down, it was kind of too late in the game. And they had the circulation. And they had the circulation of the virus already present. So it increased the infection. Other places, even when they locked down, people were already locking down early on, and there was not enough seeding of the virus circulation, so it helped that. So it's two factors. When did you lock down in relation to the seeding? How many virus circulating was there? What did your people do before the lockdown? In Spanish, I was going to speak. In Spanish, I want to add a third component. Estoy de acuerdo con los dos. Y el tercero tiene que ver con los datos. La calidad de los datos. Porque la impresión que tenemos, particularmente quiero comparar dos países, y las comparaciones son odiosas, Chile y Colombia. La cantidad de información que produce Chile nos permite establecer con mucho mayor certeza, y podemos ver la incertidumbre, cómo la meseta de la curva es plana y va a demorar más tiempo. En Colombia, el supuesto es que es parecida, pero tenemos todavía que comprobar la diferenciación por ciudades. No olvidemos que en Chile. No olvidemos que en Chile, 50, 55% de la población se concentra en el Valle de Santiago. Y ahí es donde justamente está la más, el mayor rigor en la contención del aislamiento. Pero me parece que estos promedio pueden a veces perjudicar el análisis. Y lo dijiste muy bien, Bill. Guayaquil comparado con Quito, Santa Cruz comparado con La Paz, son cosas que no podemos fácilmente equiparar. Y ahora, si nos vamos a Madrid y comparamos con otras provincias en España, o lo que pasó en la Lombardía comparado con el sur de Italia, o lo que pasó en Nueva York comparado con California, creo yo que es lo que decía Ali, los datos y una cantidad de variables que están metidas en nuestro modelo en la incertidumbre. Gracias. Bueno, gracias. 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 Bueno, estamos casi terminando, pero no quiero terminar sin una pregunta sobre la apertura, que todo el mundo quiere abrir. Y es muy peligroso. Y la pregunta no es si deben abrir o no, pero ¿qué utilidad se ve en este tipo de modelo para ayudar a los gobiernos y a las poblaciones, para entender cuándo y cómo pueden abrir? Ali, you first and then me. So, very good question. So, our model right now is providing for every country the number of estimated cases in the future. So, you know how many cases you will have in a location, which is very important. So, the decision of opening, which you and I agree we should start discussion about opening, is a function of how many public health professionals you have in order to do the early detection of the disease, the testing and the tracing and the isolation. So, if you feel comfortable, if you feel comfortable at three cases per million that you could do it in your location, that's a good indication for you to open up. That's one. The second one, you need to have as a country in place all the guidelines how to open up businesses and what social distancing measures you have to keep. The third one, you need a public health messaging to everybody in your country and location. Wear a mask, stay away from each other. Bill, yo quiero añadir que la pregunta es buenísima y la falta de respuesta es evidente. Mi punto es, ¿cuál es el riesgo que cada localidad está dispuesta a correr justamente para abrir la economía? Ali decía una cifra, tres en un millón. Ese es el riesgo que estamos dispuesta a correr con la incertidumbre que hay en una, con un virus que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna. Nosotros todos los días corremos riesgos al salir a la calle, poder tener un choque, poder ser atropellados. Esos riesgos, lo mismo lo corremos con las, la gripa y la influenza, porque tenemos contexto. Ante este, ante este, ante este, ante la falta de contexto, lo peor que podemos hacer es delegar a que cada individuo haga su ajuste de riesgo individual y sobre esa base se tome la decisión. Necesitamos conformar una discusión sobre un tema muy difícil que es, ¿cuál es el riesgo que cada localidad quiere tomar y cuál es su capacidad para responder a ese riesgo? Muy bueno. Sí, sí. Es un buen recordatorio que la epidemia no es una cosa individual. Es una amenaza social, ¿no? Y realmente requiere una respuesta colectiva. Y lo que es lo más importante. Muy bien. El tiempo es corto, pero yo creo que hemos aprendido bastante. Muchas gracias por esta fantástica presentación. Hemos recibido muchas más preguntas de lo que yo podía trasladar a ustedes a través del chat. Y es claro que todo el mundo es muy ansioso de tener todas esas preguntas. Estoy seguro de que las proyecciones y el modelo subyacente que presentaron hoy serán de relevancia directa para todos que formulan políticas en la región, inclusive para el público entender lo que está pasando y pensando hacia el futuro. Y nosotros aquí vamos a publicar las fechas de los próximos webinars para que la gente pueda seguir esta discusión. Y espero que todos que están escuchando estén atentos. Esperamos contar con ustedes en nuestras próximas sesiones. Gracias de nuevo a Rafael y a Alí y a todos los que participan y que... I have to change to English. Everybody stays safe and healthy. And I wish you all the best. Chao.